¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, bueno, bueno La verdad es que no me acuerdo en que nos quedamos Ah si, terminamos el almacén de aquí, tienen toda la razón Si, 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 es que ya saben que... ya pa' que les digo Si estoy adelantando videitos y todo eso, pues... Pasan varios días desde que juego House Flipper Y grabo dos o tres videos hasta que lo vuelvo a grabar y pues pasan cosas No se me olvida, si, 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 voy a aprovechar para ir quitando todo esto Porque me da cosita que esté sucio en lo que yo estoy limpiando ahí No, pues si es que toda la casa está sucia Vale, esto de aquí, esto de aquí, perfecto, de aquí Ay no, 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 eso es ahora la sombra ¡Nunien! A ver, ¿ahí qué iba a hacer? Creo que esto iba a ser un baño, ¿no? Aquí, vende florescente Ah, este coso de acá Y se coloca su lejos estos ¿Qué muebles quiere? Son los mismos de aquí afuera, así que no importa si pongo esto Pues sí, un baño Inodoro y ducha Una ducha aquí, ¿en serio? Bueno Eh, a ver, ¿ese o este? Definitivamente vamos a poner este ¿Por qué? Porque ya saben que el otro de plano no me gusta pero para nada Se me hace muy horrible este tipo de azulejos No sé si a algunos de ustedes les gusta, perdón Pero es que a mí de plano no me gusta para nada Pero bueno, voy a terminar rápido esto Bueno, pues ya terminé de poner todo esto Quiero, tengo por aquí pintura blanca, ¿verdad? ¿Eres tú? Sí, sí, eres tú Porque quiero ponerle al borde de esta ventana Y no que quede así toda fea con el concreto Y de una vez le voy a poner a la ventana de acá Para no estar batallando después Sí, 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 sí Pueden ser, listo Ahora Lo malo es que no quiere vender esto Entonces tengo que acomodar todo conforme a eso Veamos Un... Híjole ¿Olmo? No, eso es como haya, ¿no? Creo que sí A ver, el espejo El espejo está aquí Haya Híjole Digo, no es exactamente igual Pero no había nada más claro Voy a poner de una vez esto Y si estoy aplazando el poner la regadera Porque no quiero El inodoro El inodoro lo puedo colocar aquí Es que no sé si colocarlo aquí O en la ducha La ducha definitivamente va a ir aquí Y el inodoro No sé Turquesa Negro No, en blanco mejor A ver, ahorita pongo eso Dejen Es que no sé dónde poner bien el inodoro Si de Enfrente del lavabo O Enfrente de la ducha Así que va a tocar Averiguarlo Ahorita Vale, aquí Perfecto Lo montamos Creo que estos no son tan difíciles de montarlo ¿Cuál? Agradezco Listo Es que puede ir bien Ahí el inodoro O aquí Y yo creo que lo voy a poner de aquel lado A ver, espérate ¿Esto cómo se abre? Bueno, creo que se abre para acá ¿Cuál podría poner? Híjole, es que así lo puedo poner ¿O así? No No, yo creo que se lo voy a poner aquí Porque ahí enfrente Va a chocar con la puerta Y no queremos Todo blanco Sí, sí Espérate Aquí Perfecto Lo bueno es que este no es tan difícil de montar Y ya nada más me queda Ay, no Gris Es que este verde no combina para nada con ese verde No, yo creo que es mejor para evitar los problemas Un blanco Y ya Hola Hola Ah, amigo Es que todavía traía el otro Perfecto Ya está En blanco Mejor Mira Al menos Penso En la Ah Este es un hogar Claro A ver Voy a hacer una locura Pero estoy segura que en el espejo no había un hogar Claro Eh Roble Hallarse Olmo Cedro No Ahí es lo más parecido Aquí está mi cocoroquín Y la puerta ¿De qué color la vamos a poner? Yo creo que clarita, ¿no? Porque Todo de este lado es demasiado claro O sea Los estantes los pusimos claritos Creo que en nogal En nogal me gusta mucho Eh Soporte claro Detalles En blanco Armazón En nogal Y así está todo bien Y esto hay que ponerlo Así Perfecto Ahora Algo que se nos olvidó Pintar esta parte de aquí Y ya No me deja Ahí Aquí Listo Y este Ah Ay, Dios mío Me falta más pintura Listo No necesito tanta Y Píntate bien Gracias Ahora De este lado ¿Qué va a querer? Mañana fresca ¿Una habitación? ¿Qué será? ¿Como el cuarto de servicio? Yo creo, ¿no? Y creo que este es mañana fresca No me hagan mucho caso Pero Según yo Este es el color que me pide Sí Bueno Espero no tener que comprar otro Porque me falte poquito Oh Yo creo que sí Pero no estoy segura Mira Lo bueno es que se pinta rápido Es que Siendo sincero Se pinta más rápido De lo que se pone en azulejos Entonces Eh Prefiero Cortarlo de los azulejos Pero la pintada No me da tanta Ansiedad Listo Uy, sí me va a alcanzar Qué bueno Y de aquí ya nada más Me falta esto Perfecto Ahora Me falta El piso Ok Voy a colocar Este y este de acá Pero qué miedo, ¿no? Vivir aquí O sea, si estás al lado de la cocina Y tienes tu baño Pero Estás muy expuesto Digo yo Eh ¿Cómo quiere meter todo eso? Aquí Vale Esto en clarito La cama En allá La almohada blanca Y la ropa de cama Este me gusta Pero no tanto Lila Blanco No Yo creo que lila, ¿no? Ay, es que No lo sé Mira, este puede ir aquí O igual lo ponemos aquí Aunque Híjole Va a ser muy extraño Si algún día Encuentras a alguien ahí Uy Olmo ¿En qué pusimos la cama? A ver Tienda Recientes En allá Ok Espérate Es que se me olvida Que solo la tenía que cambiar Allá Y los soportes En claro Porque este Lo vamos a colocar De este lado Aquí Y la mesita Quiere nada más una Así que bien La podemos poner Aquí Y ya nada más La puerta No sé Algo no me está convenciendo Ay, ya me acordé De qué color la pusimos De nogal Es que no me acordaba De qué color Habíamos puesto La puerta Del baño Y El soporte en claro En almazón En el nogal Y ya está Espérense Creo que podemos Darle un mejor acomodo A esto O sea, me olvido Otra vez pintar eso Ay, de verdad Vale, está en blanquito Blanquito Paso Y Uno Dos Vale Y aquí también se ve ¿Verdad? Pensé que no se veía Pero ya lo noté Espérame, espérame Ay, Dios mío A ver Es que así queda bien Pero creo que mejor Deberíamos poner Este aquí Porque eso de que quede La cabecera Justo en la ventana No me gusta Así que mejor ponemos Esto pegado a la pared Espérate ¿Por qué no? Ahí Y este Lo ponemos Aquí Mejor, ¿no? Yo digo que sí Porque Me daba cosa pensar Siquiera que alguien Se pusiera ahí Ay, pero ya terminamos Con este lado De la casa Porque aquí ya nada más Tenemos la puerta Y nos tocaría Aquí Como todos lo estamos Haciendo con detalles Claros Menos la puerta De entrada Creo que esta Quedaría Y esta En abeto En abeto En Nogal Pero esta de aquí Sí Así que Nogal 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 Perfecto Espérenme Antes que nada Y primero que todo Hay que pintar Esto Gracias Ahora sí La puerta Vale Ahí yo creo Digo, sí se nota eso Pero si no Estaría un poco salido Y de este lado Sigo teniendo La duda De qué color Poner esta puerta ¿En crema? Es que encima Es No Si la ponemos así Así No No sé No Pero me gustaría Mejor Toda blanca Ay Sí Mejor esta La vamos a poner Toda blanca Uy Sin querer Abrir Steam Blanco Blanco Y blanco Porque si no Se va a ver Demasiado De por sí Es muy raro Esto Ahora De pintar Los bordes De esto No sé Si en blanco Quede bien Sinceramente Tenemos que buscar Un color Para pintar eso Pero bueno Esta yo creo Que sí la vamos A tener que poner En nogal Igual Si no Ya después La cambiamos Uy Perfecto Se cambió Todo Nogal Y el armazón De nogal Perfecto No importa Si aquí tiene Este Espejo Cristal Porque pues Es la cocina ¿Sabes? No importa Ay Quedó re bien Me gustó Pero bueno Yo lo voy a ir Dejando por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Con Gracias por ver el video.